Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy es un diario muy corto porque solamente quiero hablar de algo gracioso, bonito que me ha pasado. No sé si habéis visto el diario en el que hablaba de las camisetas y de cuando iba de tienda en tienda buscando una camiseta normal y solamente había dos opciones, camisetas con tetas o camisetas con un tema americano. Pues al día siguiente, obviamente el universo estaba escuchándome, al día siguiente yo fui a mi última clase con el grupo de los miércoles y mirad lo que me habían comprado. Una camiseta con la bandera británica. ¡Qué bien! Y si yo fuera Cintia, yo diría, mira lo que tengo, mira lo que tengo. Ok. Y también luego, dos, tres días después o dos días después, una amiga mía, también estudiante, Kelly, ella me envió un email diciendo que me me iba a enviar una camiseta con Perú, aquí. Y otro estudiante, HF, hola HF, él ha dicho que me va a enviar una camiseta con algo como, no sé, algo sobre el español como, eh, no sé, stay calm y habla español, something like that. So, así que voy a tener camisetas por todos lados con temas distintos. Entonces estoy súper contento. Muchas gracias, chicos, por eso. Entonces, hasta luego. ¡Gracias!